Mirando torear a Silberio, que ha salido de muy dentro los titanos de un cantar Con la garganta se quita, muy se quita la garganta se jade tanto gritar Silberio, Silberio Pérez, diamante del redondé, tormento de las mujeres, a ver quién puede morir Silberio, tu héroe es niña, el príncipe milagro, de la fiesta más bella, venga Con la garganta se quita, muy se quita, muy se quita, muy se quita Con la garganta se quita, muy se quita, muy se quita, muy se quita Silberio, tu héroe es niña, los caminos de la tierra se quita Silberio, tu héroe es niña, el príncipe milagro, de la fiesta más bella ¡Gracias! ¡Gracias!